¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Arte Financiero, innovando tus finanzas y sobre todo revolucionando la educación. Les recuerdo redes sociales, YouTube, Facebook y Twitter. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que prácticamente muchos van a hablar, sobre HBO Max. ¿Conviene? ¿No conviene? Algunas características adicionales y promociones que pueden existir. Pero también tienen sus desventajas y sobre todo la teoría. Va a haber una teoría referente a qué va a pasar con ciertos contenidos. Así es que posiblemente el día de hoy quieras contratarlo o a lo mejor lo tienes y no lo sabes. Entonces hoy te puedes dar cuenta de eso con toda la información que te voy a brindar. Les recuerdo que esta información es para todo público y pues vamos a comenzar. Así es que la verdad vale la pena quedarse. Ok, primeramente les invito a participar en el siguiente video que se llama Contexto comentarios de los suscriptores. Más que dan sorteo. Ustedes entran ahí y van a poner un comentario y pueden ser acreedores a ganarse un Bluepoint. Totalmente gratis el envío y obviamente el producto. Así es que bueno, les recomiendo que vayan a dejar su participación y pueden ser ustedes ganadores. Próximo mes prácticamente voy a dar ya los resultados de las personas que ganaron y bueno, todo el procedimiento para llevárselo. Ok, vamos a hablar de HBO Max que a partir del día 29 de junio ya está en Latinoamérica. Obviamente en Estados Unidos estuvo desde un principio, pero prácticamente toda Latinoamérica ya tiene HBO Max. Así es que aquí hay muchas posibilidades. Personas que no lo tienen, nunca lo han tenido porque no tuvieron HBO o quieren tenerlo y quieren saber si conviene o no conviene. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Así es que pongan mucha atención porque eso va a estar muy importante. De entrada nos menciona que va a tener el contenido más exclusivo que pueden ustedes encontrar de la marca de HBO Max y otras marcas adicionales. Porque es un conjunto de empresas que tiene diferentes canales hermanos. Que eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Y obviamente con sus contenidos originales, uno que otro contenido de otra compañía, pero que ellos lo tienen. Y vamos a verlo. Primeramente, HBO, conoce los precios de los planes mensuales y de pago anticipado. Bueno, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Y de qué forma puedo pagar? Bueno, existen tres formas de pago. Pago 12 meses, significa que yo pago cada año. Entonces pago cada año, siguiente año vuelvo a pagar, siguiente año vuelvo a pagar, siguiente año vuelvo a pagar. Es decir, un plan anual o plan de 12 meses. Esa es una forma de pago. La otra forma de pago son cada tres meses. Pago por tres meses, pasan los tres meses y vuelvo a pagar otros tres meses. Y pasan esos tres meses y vuelvo a pagar tres meses. O cada pago cada mes. ¿Cuál es el conveniente? Pues todo depende de la persona. Yo creo que si te gusta muchísimo prácticamente HBO Max, pues conviene pagar una vez los 12 meses. Tal vez si eres una persona que no conoce el contenido, lo mejor sería pagarlo el primer mes, tal vez un segundo mes y posteriormente tomar la decisión de, ¿sabes qué? Prefiero pagar los 12 meses. O pagar directamente tres meses para que lo compruebes, lo pruebes. Y posteriormente pensar si quedarte con tres meses o 12 meses. Aquí depende mucho la persona. Entonces tenemos tres formas de pago. Un mes, tres meses, 12 meses. Existen dos planes. Plan móvil, plan estándar. ¿Qué va a llevar cada uno? Se los voy a explicar. Primeramente, plan móvil. El nombre lo dice. Móvil de celular, de teléfono, tablets. Vamos a leerlo y lo voy a explicar. Si tú quieres el plan móvil, ¿qué voy a tener a beneficio? Bueno, disfruta de HBO Max en tabletas y teléfonos móviles. Significa que tú cuando contrates el plan móvil solamente vas a poder ver todo el contenido de HBO Max en tu celular o en el dispositivo que vas a entrar a ver tu streaming. Celular, tabletas o teléfono. Acceso en un dispositivo a la vez. Solamente una vez puedes entrar. No pueden entrar dos personas en la misma cuenta. A eso se refiere. No que vas a entrar solamente una vez por siempre. No. Tú puedes entrar a veces que quieras, pero solamente una persona. Aquí no hay de que cinco, seis personas en la misma cuenta. Pues no se puede. Solamente es para un individuo. Reproducción en definición estándar. Significa que vas a tener las películas, los documentales, digamos en un formato estándar. No vas a encontrar formatos de 4K ni HD, etc. Sino una definición estándar normal adecuada al celular en cuestión. Claro, se va a ver bien la imagen. Muchos preguntarán si se va a ver bien la imagen. Solamente que no es una definición que digas tú ¡guau! Pero bueno, recuerden, es para móviles. Descarga tus series y películas favoritas y velas cuando y donde quieras. ¿Qué significa esto de descargas tus series y películas? Esto significa que dentro de tu celular, tú tienes tu celular. Obviamente les aclaro, deben de tener internet. Tú tienes internet en tu casa. Entonces utilizas el Wi-Fi de tu casa. Y te pones a ver tu serie, tu película, ya sea en tu celular o en tu tablet. Pero por alguna razón tú vas a salir a la calle. Y a lo mejor te vas a tardar prácticamente unas tres horas en el camino. Bueno, entonces en ese caso tienes la opción de descargarte la película o la serie a tu celular. Pero no es que se descargue a tu celular, tu celular. Sino dentro de la plataforma hay un espacio que dice ¡descarga aquí! Entonces tú le das descargar y dentro del sistema se va a descargar. Y ya te vas a la calle. Obviamente en la calle no hay internet. No usas tus bases de datos. Y vas a poder ver la película o la serie. Pero tienes que descargarla con Wi-Fi primero. Ya después que la descargues, si tú le quitas el Wi-Fi y no usas bases de datos, solamente vas a ver las películas o series que descargaste. Entonces pues no está nada mal. Es una buena opción. Pero solamente un individuo puede hacer eso. Porque es simplemente para un dispositivo a la vez. Así es que ya depende aquí si te conviene o no. Yo creo que les conviene más el móvil a personas que definitivamente siempre se la pasan en la calle. O sea, prácticamente todo el día sería pasársela en la calle o de plano no van a tener acceso en mayor parte del día al Wi-Fi. O no van a querer utilizar su base de datos. Esa es la de móvil. Móvil también tiene 12 meses, 3 meses y 1 mes. Después está el estándar. Que es prácticamente a muchos nos va a convenir el estándar. Características. Disfruta HBO Max en todas tus pantallas. Es decir, esta sí la puedo utilizar en mi televisión. El móvil. El plan móvil no puedo utilizar en televisión. El de estándar puedo utilizar donde yo quiero. Tablet, teléfono, computadora, televisión. Siempre y cuando tenga la aplicación. Obviamente de HBO Max, pero es seguro que la va a tener. Después, acceso en tres dispositivos a la vez. Esto significa que tres personas pueden ver el contenido al mismo tiempo. E incluso el mismo contenido. Vamos a poner un ejemplo. Está tu papá. Está tu mamá. Y tú estás como hijo. Son tres personas. Las tres personas se ponen a ver al mismo tiempo HBO Max. Cada uno puede ver lo que quiera al mismo tiempo. O ver incluso la misma película en diferentes lugares. Uno está en la sala. Otro está en la tablet. Y otro está en la computadora. Sin ningún problema. Entonces, obviamente, pues tiene ventajas. Reproducción en HD y 4K. Aquí, si vas a tener una calidad de imagen y de sonido, mejor. Pero, ojo, ojo. También tu televisión debe de tener las características de 4K o de HD. Que HD, muy probable que todas las televisiones ya lo tengan. Pero 4K no. Entonces, si tú eres una persona que tiene una televisión que te reproduce a 1080. Por más que tengas el estándar, nunca te lo va a reproducir a 4K. Porque tu televisor no lo es. Así es que, pues, pon mucha atención a eso. Descarga tus series y películas favoritas y velas cuando y donde quieras. Mismo contenido, igual que el móvil. Por alguna razón vas a salir. No vas a tener Wi-Fi. Pues, te puedes descargar tus películas, tus series. Y en el camino las ves sin necesidad de tener Wi-Fi o base de datos. Entonces, no está nada mal. Y configuración de 5 perfiles personalizables. ¿Qué significa 5 perfiles personalizables? Significa que tú puedes tener 5 personas dentro del sistema de HBO+. Pero, ojo. Solamente 4, solamente 3 personas pueden verlo a la vez. Entonces, las otras 2, pues, tendrán que esperar. Entonces, si hay 5 personas en tu casa. Y dicen, las 5 vamos a ver HBO. No se va a poder. Solamente 3 pueden verlas al mismo tiempo. Los otros 2 tendrán que esperar. Entonces, 5 perfiles personalizables. Donde tú le puedes poner ahí el nombre. Y ponerle incluso fotografía, ¿no? Del perfil de cada quien. Como tú quieras. Tanto móvil como estándar. Hay pago por mes. Pago por 3 meses. Y pago por 12 meses. Hasta aquí suena todo interesante. Ahora, ¿qué más tengo yo? Tu búsqueda se autocompletará para que encuentres tus series y películas rápida y fácilmente. Dramas, comedia, acción. Explora nuestro contenido con el menú de categorización por género. Eso lo va a tener tantos planes móviles como plan estándar. Y aquí algo bien importante. Audio y subtítulos disponibles en tu idioma preferido. Inglés, español y portugués. Que eso es lo que más me agrada. ¿Qué significa esto? Prácticamente la mayoría del contenido que tiene HBO+, puedes poner el audio en español, en inglés o portugués. Casi en su mayoría. O poner, en algunos casos, puede ser que a lo mejor no tenga ciertos audios. Normalmente vas a encontrar siempre el inglés y el español. Pero puede ser que en algunos no tengas los tres exactamente. Entonces posiblemente sea español, inglés. En algunos inglés, español y portugués. Pero normalmente casi todo el contenido siempre va a tener audios en inglés, español y portugués. Y subtítulos también en inglés, español y portugués. Y eso es excelente porque puede uno aprender idiomas. Pero bueno, ese es otro tema que vamos a hablar. Entonces, estos son los tres idiomas que va a manejar de forma ya estandarizada. No hay otros idiomas más porque está enfocado para Latinoamérica. Los controles parentales te permiten restringir el contenido de acuerdo al grupo de edad. También la característica que tiene HBO Max es que si tú en un perfil tú quieres restringir películas que sean a lo mejor para adultos. Pues lo puedes restringir. A lo mejor ese perfil se lo vas a dar a tu niño de 10 años. También hay caricaturas, de hecho aquí están viendo algunos dibujos animados, también lo hay. Entonces pues tú lo vas a decir, no, pues ese va a ser tu perfil y ahí vas a encontrar casi puras películas de niños. Grandes opciones de entretenimiento para toda la familia. Disfruta títulos originales de HBO, Max Originals, DC Comics, Warner Bros. y mucho más en HBO Max. Preguntas y respuestas que pueden tener. ¿Puedo seguir utilizando HBO Go incluso después del lanzamiento de HBO Max? Es decir, muchos de ahorita tenían HBO Go. Ahora, no. El actual servicio de HBO Go en América Latina y el Caribe será descontinuado. ¿Qué significa esto? Si tú tenías HBO Go, antes de que se cambiara a HBO Max, ya no va a funcionar esa aplicación. Y tendrás que cambiarte a HBO Max. Entonces no pierdes absolutamente nada, simplemente te vuelves a cambiar a HBO Max. Tengo una suscripción de HBO Go. Tengo una suscripción de HBO Go que expira después de la fecha de lanzamiento de HBO Max. ¿Cómo puedo transferir mi suscripción de HBO Go a HBO Max para el periodo restante? Respuesta. Si ya tienes una suscripción a HBO Go directamente con HBO Go o a través de una tienda digital, tendrás acceso a HBO Max a partir del 29 de junio. Solo tienes que seguir los pasos indicados para actualizar tu aplicación, proporcionar los datos que te pide la plataforma y a partir de este paso podrás empezar a disfrutar del contenido de HBO Max. Así es que si por alguna razón tú tenías contratado, ya sea contrataste un plan en HBO Go o por otra vía, sigues teniendo HBO Max, pero ya sería HBO Max. Porque HBO Go ya desapareció. Otra pregunta más. ¿Tengo que crear nuevas credenciales en HBO Max si ya tengo credenciales de HBO Go, nombre de usuario y contraseña? Respuesta. Sí. Una vez que obtengas la nueva aplicación de HBO Max, la primera vez que accedas a HBO Max, la plataforma te pedirá que ingreses tu nombre, apellido, correo electrónico y que crees tu usuario. Así es que si tú eres una persona que tenía HBO Go antes y tenías pendiente todavía restante de tiempo, te cambias a HBO Max, llena los datos de nuevo y tendrás obviamente HBO Max. ¿Tengo una suscripción activa? ¿Perderé el dinero que he gastado? Si el 29 de junio todavía tienes una suscripción activa de HBO Go, tendrás acceso a HBO Max hasta que termine tu ciclo de facturación actual. Una vez que comience tu nuevo ciclo de facturación, el precio se ajustará a la tarifa vigente para ese momento. Entonces, no pierden nada los que tienen HBO Go y todavía les falta o les resta tiempo. Van a tenerlo de todas formas con HBO Max. Más preguntas y respuestas. Los precios de HBO Max son más bajos que los de HBO Go. ¿Cómo puedo conseguir el precio más bajo? Si en el momento de lanzamiento de HBO Max tienes una suscripción activa, HBO Go, con un proveedor participante, seguirás teniendo acceso a HBO Max hasta que termine tu ciclo de facturación actual. Una vez que comience tu nuevo ciclo de facturación, tus precios se ajustarán a los precios que ofrece HBO Max. ¿Qué significa esto? Por supuesto, posiblemente tú contrataste HBO Go, a lo mejor una promoción. Y a lo mejor la promoción ahí costaba tal vez más barato que lo que cuesta HBO Max. Que te respeta el precio, se termina la facturación y ahora sí te integras a los precios que tenga HBO Max en su momento. Más preguntas y respuestas. ¿Funcionará HBO Max con tarjetas de regalo como las que puedo comprar en el supermercado? Es decir, ese tipo de tarjetas preparadas o tarjetas de regalo que en algunas aplicaciones como Netflix, como Nintendo, que tú compras en el OXO de hecho, con un 7-Eleven, y luego ya vas con el código y lo canjeas. ¿Se podrá en HBO Max? A partir del 29 de junio, los usuarios podrán pagar HBO Max con tarjetas de crédito de bancos locales, es decir, del país acuerdo, con tarjetas de crédito o con acceso a transacciones internacionales y digitales, Visa, MasterCard y American Express. El pago con tarjeta de débito estará disponible en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. Bien, seguiremos trabajando para incorporar tarjetas de regalo y otros medios alternativos de pago. En pocas palabras, las tarjetas de regalo por el momento en HBO no van a funcionar. Solamente acepta tarjetas de crédito o tarjetas de débito. Pueden ser del banco local porque cada país tendrá sus propios bancos o bancos internacionales, franquicias, Visa, MasterCard y American Express. Muy bien, los dispositivos donde yo puedo utilizar HBO, algo muy importante, recuerden que existen dos planes, plan móvil y plan estándar. El plan móvil solamente va a funcionar celulares y tablet, nada más. Plan estándar va a funcionar en Smart TV, computadoras, consolas de videojuegos y en Smartphone y Tablet. Es decir, prácticamente en todo, que eso sería lo mejor, utilizar un plan estándar. Y aparte, pues son más personales que pueden acceder al mismo tiempo. Ok, el precio. Les recuerdo que el móvil y el estándar aplica tanto para un mes, tres meses y un año, las características que te proporcionan. Del lado izquierdo van a aparecer los países con su precio del móvil y estándar del lado derecho. Primeramente, ¿cuánto cuesta mensualmente el móvil y el estándar? Muy bien, del lado izquierdo es el móvil, del lado derecho es el estándar. Ya cada quien aquí ve el precio de su país. Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. En el caso de Estados Unidos mexicanos, cuesta 99 pesos, ojo, es el móvil, por un mes. Y el estándar, por un mes, cuesta 149 pesos. Son los precios de HBO Max, si tú los contratas directamente a HBO Max. Más adelante vamos a ver las promociones que se están manejando. Voy a dejar unos minutos nada más para que vea cada quien del país que es, vea sus precios. Algunos están en dólares porque manejan dólares en esos países, otros están en quetzales, en fin, en otras monedas. Caso, por ejemplo, Salvador que maneja dólar, entonces está a 3 dólares con 99. El móvil y el estándar está a casi 6 dólares. Vamos a dejar un momento para que ya cada quien lo vea y le ponga pausa después y lo vea. Muy bien. Ahora, 3 meses. En este caso, el precio que está con letras oscuras, no con letras blancas, blancas, eso es el ahorro que te puedes tú tener. El que está pegadito a oscurito del lado izquierdo, son el móvil del lado derecho, es la estándar. Por ejemplo, en México, por 3 meses te va a costar 269 pesos, 3 meses. El Salvador le va a costar 10 dólares, casi 11 dólares, 3 meses. Eso si tú quieres el de puro teléfono móvil. Y el estándar en Estados Unidos mexicanos costará casi 400 pesos por 3 meses. Igual lo dejo ahí un tiempo para que cada quien vea su precio. Y el del año. En el caso de Estados Unidos mexicanos, si tú quieres nada más el plan móvil, te va a costar 829 pesos. Si tú quieres el plan estándar, te costará 1,249 pesos al año. Le recuerdo que en la parte que está muy blanca es los ahorros que te puedes tener. Pero el precio es el que tiene blanco menos color. Ya cada quien ve su país y ve sus precios correspondientes. Muy bien, aquí voy a explicar algo que sucede, que posiblemente muchos no se están dando cuenta. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, vamos por partes. En la parte de arriba, ven que hay canales de televisión que se llaman HBO. Y muchos se pueden preguntar, bueno, a ver, vamos por partes. Lo que está arriba, que les muestro arriba, se llama HBO Family, HBO Signature, HBO Mundipop, así. Estos canales que ustedes ven son la suite de HBO. Y estos canales se contratan como canales a la carta o se ponen en los paquetes Platino o paquete Black o el paquete Access, dependiendo del sistema que tú tengas. Entonces, ¿por qué es importante traer este tema aquí? Porque mucha gente va a duplicar o incluso duplica los pagos de sus aplicaciones. Muchos ahorita dirán, ¿cómo es eso? Vamos a poner el ejemplo primero de Paranormal Mass. Paranormal Mass, como ustedes saben, tiene su aplicación de streaming también. Cuesta 79 pesos. Que la verdad no está caro pagar 79 pesos. Ya depende de cada quien si le gusta el contenido. Entonces, tienes la opción de pagar 79 pesos y tenerlo como tu streaming. Pero hay muchas personas que en su sistema de televisión, ya sea por cable o satélite, te lo dan incluido. Y no tienes que pagar otra vez. Por ejemplo, en Paranormal Mass, lo que es Easy, Star TV, Total Play, BigCommerce, Mercado Libre, Dish, Código Promocional, Mega Cable y Cinepolis Click. Así que si tú tienes esto como proveedores, tú puedes acceder gratis a Paranormal Mass y no ocupas pagar los 79 pesos. Mucha gente que tiene Dish está pagando Paranormal Mass aparte porque no sabe o no leyó las letras chiquitas. Entonces, ¿a qué voy con el suite que está arriba de HBO? Muy sencillo. Todas las personas que tienen contratado, ya sea canales a la carta del suite de HBO, o tienes el sistema Access, por ejemplo, de Dish, que contiene HBO, o tienes Sky, tienes el paquete Black, ya no es necesario que de manera independiente vuelvas a pagar por HBO Max. ¿Por qué? Porque tú ya lo tienes incluido en tu sistema. Lo único que tienes que loguearte con tu proveedor. Y eso mucha gente o no lo quiere saber o no lee las letras chiquitas de que así te puedes ahorrar, pues pagar adicional la cantidad que muchos pagan mensualmente. Esto solamente aplica para aquellos que tengan estos sistemas. Si tú, por ejemplo, dices que yo no tengo ningún sistema de televisión de paga, bueno, ahí sí tendrías que elegir el plan que quieres, el estándar o el móvil. Pero si eres una persona que dices, ah, de hecho yo tengo, por ejemplo, el paquete Black, y luego dices, ah, pero ya va a salir HBO Max, lo voy a contratar, ¿para qué vas a pagar algo que ya tienes? Te tienes que loguear, en este caso, si fuera Sky, con Bluetooth Go, aunque no tengas el Bluetooth Go, tú de todas formas tienes tu contraseña y clave, entras y ya vas a tener todo el HBO Max. Pero mucha gente paga doble. Entonces, ahí está el secreto, para que no paguen doble, si tienen los sistemas, ya sea canales a la carta o sistemas de paquete premium o platino o access, dependiendo que sistema tengan y no vuelvan a pagar HBO aparte, porque estarían gastando más dinero. Entonces, ahí está la carta. Muy bien, algo importante que tienen que saber de HBO Max es que tiene canales hermanos. HBO, la suite que acabamos de ver son canales hermanos, Warner Brothers, canal hermano, Cartoon Network, canal hermano, CNN, canal hermano, True TV, canal hermano, TCM, canal hermano, TNT, canal hermano, TBS, canal hermano. O sea, todos estos contenidos que ven aquí, muchos contenidos están en HBO Max. Y bueno, pues, porque más adelante vamos a ver un plus que va a tener HBO Max para algunos, sobre todo a los que nos gusta el deporte. Pero antes de ver eso, vamos a ver un plus que va a tener HBO Max, así es que vamos a ver el contenido que tiene. Les aclaro, no voy a poner la película o el documental, simplemente voy a mostrar imágenes nada más. Pero eso es para gente que a lo mejor no tiene HBO Max y dice, si me conviene, al menos quiero ver qué tiene, ¿no? Así es que vamos para allá. Bueno, pues ya estamos aquí en HBO Max y bueno, en este caso yo nomás tengo un perfil. Entonces, igual aquí tú puedes poner perfil si tienes hijos, pues le puedes ir añadiendo, ponerle su nombre e incluso le puedes poner una fotografía. Entonces, pues aquí puedes administrar tus perfiles. Entonces, vamos a entrar a lo que es HBO Max. En mi caso, yo tengo HBO Max, no porque pagué adicionalmente mi plan, ya sea mensual, trimestral o al año. No, porque yo ya tengo el paquete Black de Sky. Entonces, ¿para qué duplico el pago si ya lo tengo incluido? De hecho, anteriormente también tenía HBO Go. Bueno, es más o menos lo que ustedes van a ver. Yo en este caso estoy entrando en plataforma computadora. Pero prácticamente lo que ves en computadora lo vas a poder ver en tus dispositivos, ya sea consolas, Rock, por ejemplo, o en tu Smart TV. Si tú tienes el plan solamente móvil, no vas a poder ni acceder en computadora. Simplemente es exclusivo para celular y tablets. ¿Qué vas a ver aquí? Bueno, pues aquí tenemos de forma general el contenido. Puedes poner esta parte de opción. Si te quieres ir directamente a series, películas, originales, recién añadidos, últimos días, próximamente, en tendencia. O por categoría, ¿no? Acción, animación, comedia, fantasía, etc. Y aquí te ponen las marcas de lo que vas a encontrar en el contenido de HBO Max. Vas a encontrar cosas de Cartoon Network, Grand Thee Brothers, DC, Max Originals, HBO. En este caso vamos a dar aquí nomás un paneo, de más o menos de forma general cómo se ve en computadora. Y pues aquí hay diferentes películas. Aquí están como revueltas, ¿no? Pero pues aquí ya puedes estar viendo qué película te interesa ver o qué contenido. Yo en particular no he visto todas, para serles honestos. Pero pues aquí hay contenido vario que a lo mejor muchos dirán, ah, ese me interesa ver o ya la vi, etc. Aquí hay algunas series destacadas te pone. De hecho va a tener la de Friends, que antes la tenía en Netflix. Entonces aquí hay varias cosas. Príncipe del Rap, miren. Lamentablemente no puedo darle tiki, tiki, porque si le doy va a salir la reproducción de la serie. Pero ahí ya cuando ustedes entran les va a aparecer una pequeña simnosis. Y bueno, sí se le puede cambiar el audio, ya sea español, inglés o portugués o los subtítulos. Entonces pues aquí ya están viendo lo que más o menos se van a encontrar de contenido. Algunos de los contenidos que ven aquí obviamente también lo pasan en los suites de HBO, es decir, en los canales de televisión. Obviamente si lo tienes, ¿no? Si no lo tienes, pues no. Tal vez una pregunta que puedan tener muchos, ¿no? Una pregunta posiblemente hasta tonta. Si yo no tengo, por ejemplo, ningún sistema de televisión de paga. O tengo, pero tengo el más básico del básico. Obviamente no viene la suite de HBO. Pero yo compro o contrato a HBO por un mes, tres meses, un año. ¿Puedo tener los canales de HBO? No. No incluye los canales de HBO. Solamente incluye lo que están viendo, películas, series, documentales. Pero sí va a incluir en transmisión en vivo el deporte. Que eso, hasta que veamos esto, lo vamos a explicar. Eso sí lo va a incluir solamente en Brasil y en los Estados Unidos mexicanos. Que va a incluir el streaming de deportes en vivo. Nunca he dicho a HBO si se van a grabar las transmisiones del deporte. Pero sí en transmisión en vivo sí va a estar. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí pues están viendo de forma general más o menos el contenido que tiene. O lo que te pone aquí como principal. Y ya pues ustedes ya saben si les gusta esto o no. En lo particular yo no he visto todas, la verdad, para serles honestos. Por ejemplo, vienen los de Harry Potter. En lo particular a mí no me gusta esto. Pero digo, vienen todas sus películas. Nunca he visto ninguna. Pero aquí, para aquellos que les gustan, mira, son siete, son ocho, ¿no? Son ocho en total. Yo no sabía que eran ocho. Si quieres buscar por personajes importantes que son los protagonistas, pues también lo puedes hacer. Y vienen más aquí información. Algunas series aquí vienen. Pues ya aquí vienen muchas cosas que ustedes ya eligen que ver. Entonces ya cada quien elige lo que se les sea importante e interesante, ¿no? Entonces aquí hay todo tipo de películas, ¿no? Aquí te pone de forma general. A mí vienen de Rápido y Furioso. Creo que vienen todas. Entonces aquí ustedes ya ponen lo que sea, ¿no? Para bailar. Aquí te pone como para géneros, ¿no? Y pues así hay una infinidad de cosas que vienen. Para los de Prime Collection, ¿ok? Muy bien. Ya sea que lo busques así, de lo que te salga de forma general. O, si lo deseas. Vienen hasta clásicos. Clásicos, películas clásicas. O de hace muchos años. Hay como una reunión, miren. Esto no sabía que había salido. Bueno. Viene todo eso. Y así tú lo quieres buscar por género. Dame puras series. Le das tiki-tiki en series y pues ya te va a aparecer todo enfocado a las series. Pero igual, ¿qué quieres? Populares, de acción, de comedia, de crimen y más, ¿no? Ya cada quien aquí le busca lo que le gusta. Le das tiki-tiki y ya. Esto sería en computadora. Obviamente, lo mismo que te sale aquí en tu Smart TV. Te lo guías con tu contraseña, tu correo electrónico y pues va a salir algo parecido, ¿no? Y ya sería con el mando con que vas a moverle el derecho izquierdo y Enter. Y bueno, yo nomás aquí de forma general les estoy mostrando el contenido que tiene. A ver, vamos a poner aquí originales. Y ya te le ponemos los próximos estrenos y seguimos con las transmisiones que sí va a tener en vivo. Que es enfocado al deporte y solamente va a aplicar para Estados Unidos Mexicanos y Brasil. Que ya tenemos el tema ese. Bueno, pues hay muchas cosas. Ya ustedes deciden qué perra. Vamos a ver lo último de... A ver, próximamente. A ver, ¿qué van a poner próximamente? Van a poner estas próximamente y te ponen como un nuevo episodio los jueves. Bueno, esto sería eso. Ok, vamos a continuar entonces con lo que viene. Bueno, ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sí va a tener de streaming totalmente en vivo? Bueno, pues se viene la Champion League. Exclusivo de HBO Max. Solamente para Estados Unidos Mexicanos y Brasil. Más sin embargo, en Brasil sí tienen un canal de televisión. Pero aparte lo pueden ver si quieren ellos en HBO Max. Para los demás países no aplica esto. ¿Por qué? Porque tienen derecho de transmisión cadenas como ESPN, Foxport. Que solamente están, obviamente, en parte de Centroamérica y parte de Sudamérica. Vamos a explicar esto porque pues sí es un plus que va a tener HBO Max. Entre comillas para algunos, para otros es indiferente. Porque va más por ver películas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver la siguiente información. TNT y Cinemax, que también forman parte del paquete o forman parte de Canales Hermanos, dice lo siguiente. Son 138 partidos de la Champion League se podrán ver en vivo por HBO Max. Es decir, los 138 partidos, es decir, fase de grupos, incluso los repechajes. También, obviamente, lo que es octavos, cuartos de final, semifinal y final se van a ver en HBO Max. Es decir, en streaming. Pero dice, Warner Media utilizará las señales de TNT y Cinemax en televisión de paga para transmitir solamente 71 partidos seleccionados del torneo. Es decir, solamente 71 partidos los vamos a poder ver en TNT o en Cinemax. Entonces, aquí, aquellos que nos gusta el deporte, sobre todo la Champion League, pues van a ver sentimientos encontrados. Porque unos posiblemente digan, yo no tengo y no tengo la intención a lo mejor de contratar todavía HBO Max. O, a mí no me gustan películas, no me gustan documentales, no me interesa nada de HBO Max, pero más sin embargo, sí me interesa la Champion. Entonces, pues tendrán que, en este caso, contratar para ver partidos de streaming. Porque, desgraciadamente, no todos los partidos los van a poner en televisión, en canales de televisión de paga. Que di, que pusieron en TNT y en Cinemax. Porque si los hubieran puesto en la suite de HBO, que es, a mi gusto, si fuera un plus para las personas que tienen paquetes platino, paquetes black, paquetes access, pues están muy bien. Pero aquellos que normalmente utilizan sistemas básicos, posiblemente, no lo van a tener. La ventaja es que TNT y Cinemax, aparte de que son de películas y algunos de series, bueno, Cinemax es más de películas. TNT, sí, un poquito diferente, por ahí pone películas, también pone cosas como eventos importantes de música. Y, por ejemplo, de música de, de Kramis y lo que hacen en Chile, el Festival de Viña del Mar, Miss Universo y los premios Oscar. Que digo, no está nada mal con ese tipo de eventos. Y totalmente en vivo, eso es muy bueno. Bueno, entonces, pues ya van a tener unos partidos de fútbol, ¿no? TNT y Cinemax. Pero no van a tener todos. También hay que aclarar que solamente la primera temporada va a ser así. Es decir, la primera temporada solamente se conformarán con 31 partidos en TNT y en Cinemax. Y lo demás en HBO Max en streaming, totalmente en vivo. Obviamente, cuando sea el partido en vivo es cuando va a salir. Si no sale en vivo, pues no se va a poder ver. Pero, entra una teoría. Bueno, no teoría, ya está confirmado. Pero, no al 100% cuando va a entrar un nuevo canal. Que ahorita vamos a hablar de ese canal. Antes de pasar al canal de televisión, que se va a sumar para poder tener los partidos de la Champions League en canales de televisión. Porque aquí le va a afectar a muchas personas que, pues, en el sistema de televisión de paga no se verían más que los 71. Pero antes de eso, rápidamente, recuerden. Hay muchas promociones para HBO Max. Tenga mucho cuidado. Porque mucha gente no lee las letras chiquitas. Y muchos se van con la finta de que les regalan ya hace un mes. Les hacen un descuento. Por ejemplo, en el caso de Telmex. Que está dando 6 meses aproximadamente de HBO Max. Si es una promoción, pero también ahí te indica en las letras chiquitas. Qué va a pasar después. Cuánto te van a cobrar. Entonces, mucha gente cree que ya es un automático. Hay que leer promociones. Van a tener promociones en Mercado Libre, en Telmex, Telnor, en la misma página de HBO Max. Hay promociones que aplican para ciertas fechas. Entonces, pues, ya cada quien debe de aprovechar y leer bien. Bueno, pues, sucede que los partidos en transmisión online, posiblemente, sea un plus. Para HBO Max, sí. Pero, a los que buscan ver los partidos, pues, tendrían que contratar este streaming. Y no van a ver los 71 partidos todos. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, HBO Max pensó en lo siguiente. O, más bien, Warner Media pensó en esto. TNT Sport, pasión sin límites. TNT Sport realmente ya existe en Sudamérica. Brasil y Argentina tienen estos canales. Sobre todo Brasil. Brasil y se tiene pensado que TNT Sport posiblemente llegue a Estados Unidos Mexicanos ya como un canal dentro de la barra de sistemas de televisión por cable o por satélite. ¿Y qué pasarían en este canal? Si muchas cosas de licencias de fútbol ya están más que dadas, ¿no? Bueno, Eurocopa, Copa América, eliminatorias de la Copa de Sudamérica, eliminatorias europeas, Liga Española, están en Sky, por ejemplo. Y ESPN está, por ejemplo, la Liga Italiana, no al 100%, pero está la Liga Holandesa, uno que otro partido de la Liga MX, la Major Soccer. Y varios deportes, ¿no? De motos, en fin, etc. Fox Sport sí tiene muchos partidos de la Liga MX, muchos clubes. Atlas, este, perdón, Atlas está en aficionados. Lo que es Tijuana, Monterrey, Santos, también tiene partidos de la Femenil. Entonces, pues, podemos decir que tiene todo el mercado, todos los canales, ¿no? Y TNT Sport que tendría entonces para Estados Unidos Mexicanos, ¿no? No más la Champions, ponle que los martes y los miércoles de las noches mágicas estén suaves, pero cuando no hay partidos, ¿qué van a haber, no? Pues, posiblemente, quiero aclarar que esto es posiblemente ya, de la Champions sí los va a tener. Pero, ¿qué creen? Puede tener esto TNT Sport en Estados Unidos Mexicanos. Champions League, todos los partidos, campeonato del plan vital chileno, fútbol chileno, posiblemente tenga ese canal de TNT Sport. La Liga Argentina y se rumora que va a haber una, digamos, una empresa de lucha libre que ya está haciendo ahí como tratados, posiblemente sea AAA. Yo digo que posiblemente sea la AAA para que aparezcan en canales de TNT Sport. Posiblemente en este Sport llegue el siguiente año, o a lo mejor llega antes, ¿no? Porque, pues, pura Champions, pues, no creo que sea tan redituable. Y posiblemente estos contenidos tenga, porque no puede tener otros porque ya están licenciados, ¿no? La Liga MX no la puede tener, Bondas Liga tampoco, la Liga Inglesa tampoco, eliminatorias sudamericanas tampoco, este, otros deportes como Fórmula 1, tenis, pues, casi todo ya está. A menos en Estados Unidos Mexicanos, el mercado ya está. Y ellos no pueden empujar por tener esas licencias. Entonces, Champions League, pues, es muy bueno, pero no, con Champions League no vas a, no vas a sobrevivir el canal, ¿no? Entonces está este plan, que puede ser la Liga Chilena, la Liga Argentina, AAA posiblemente, aunque puede ser que sí, porque es Space, forman parte de lo mismo. Entonces, puede ser que también aquí lo pongan, ¿no? Pero este día sería realmente para deporte, tenis de Sport. Muy bien, esa sería la situación de HBO Max en general. Y bueno, pues, prácticamente aquí hicimos la review de HBO Max y del posible canal que se está cocinando de TN Sport. En pocas palabras, este, pues, disfruten del sistema de HBO Max, ya sea que lo tengas, si lo tienen ustedes en un suite contratado por Canales o la Carta, o paquete Access, Black o paquete Platino, dependiendo qué sistema tengan, ya lo tienen, logíense con su contraseña y clave de su sistema de televisión de paga. No lo vuelvan a contratar, si ya lo tienen. Aquellos que no tienen nada de lo que mencioné, pues, obviamente, tendrían que contratarlo aparte, ¿no? Plan estándar, plan móvil. Yo recomiendo plan estándar y recomiendo, si tú no sabes mucho de esto, un mes nada más. Si te gusta, ya contrátalo un año, sale más barato. Si no, pues ya, un mes y se acaba. Y, pues, sería todo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que estuvo presente y ponemos en otra más, porque próximamente estar más, otro streaming más parecido a HBO Max, ahora estar más, que posiblemente también tenga ya streaming en vivo, sobre todo ESPN. Entonces, las cosas se vuelven interesantes con los streaming también. Pero, bueno, eso lo vamos a hablar en agosto, que en agosto va a empezar a estar más. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Chao, bien. Arriba de Chi. Ate loco.